Cayó el señor de los cielos, los narcos y al empezar, murió el catal de Rejodo, quien no podía imaginar, que criándose entre las aguas. Tan fácil se podaba. Era un pescudo y perseguió en todo México entero, solo cayó en el tal mayo, la ley se sorprendieron, fue la noticia de impacto. Que no lo reconocieron. Se nos fue el jefe Carrillo, terrible cártel de Juárez, las leyes quedan con fosas, por casos muy similares, no lo aprendió la justicia. La verdad decía que sí, la procura decía que no, difícil identificarlo, la cirugía se aplicó, su madre así lo arreglaba. Para llevarlo al pandeón. Dice... Su gente desconcertada, muy triste sus familiares, Se ven volar avionetas, por los bosques y los mares, esperen orden nuevas. ¡Adiven sus celulares! ¡Adiven sus celulares! Querían estar con el jefe Hasta su última morada Murió el señor de los cielos Pero dejó su talento Ya se disputan poderes A entregar los cargamentos Y hoy ensumbar las turbinas Y a las que rompen el viento Me voy pal guamuchito Me llama mi madre tierra Adiós pena el de Almoroya De mi no tenle almas que más Te quedaste con las ganas Detenerme de tu reza Ahí el señor de los cielos Hay que dar un cuerdito